¡Hola! Yo soy Ángela de Manualidades a Pasos y esperamos esta semana haya sido magnífica para ti. ¿Conoces estas tiernas figuritas? Pues ahora están muy muy de moda y por esto hemos querido que hagan parte de nuestra idea de hoy. Reutilizando un cuaderno que no me gustaba, hemos creado estas dos libretas de pan y chocolate estilo kawaii. Una está decorada con pintura y otra con goma eva. Esperamos que a ti te gusten tanto como a nosotros. Antes de comenzar queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra amiga a pasos Elizabeth Sierra. Además compartirte esta bella tarjeta cascada de corazones que nos ha enviado nuestra amiga a pasos Ana Campanilla. ¡Un abrazo gigantesco para ti! ¡Ahora sí! ¡Comenzamos! Para el pancito necesitamos un cuaderno, pinturas, pinceles y herramientas básicas. ¡Comenzamos! Trazamos una forma de pan. Como nuestro cuaderno es muy grande recortamos una parte. Recortamos el contorno del pan tanto en las portadas como en las hojas. Se nos verá así. Antes de comenzar a pintar quitamos las anillas. Comenzamos a pintar las portadas. Nosotros daremos una primera capa de color blanco porque nuestra portada es muy oscura. Después pintamos el pan de color vainilla. Pintamos los bordes de color marrón. Si quieres puedes hacer una línea antes con tu lápiz para que te sea más fácil guiarte. Para la boca dibujamos la mitad de un círculo pequeño. Trazamos una línea por la parte superior y dentro dibujamos la lengua. A los lados dibujamos dos círculos un poco más grandes que la boca. A continuación pintamos de rosa y negro la boca y con negro y blanco los ojitos. Por debajo de estos pintamos unos círculos rosa y con amarillo un trozo de mantequilla. La portada de atrás también la pintamos. Organizamos nuevamente la libreta. Le colocamos el espiral y aseguramos por las puntas. Listo ya tenemos nuestra primera libreta pan kawai terminada. Para el chocolate necesitamos un trozo de cuaderno. Nosotros utilizaremos el que nos ha quedado anteriormente. Goma eva de colores, silicona caliente, rotuladores o pinturas y herramientas básicas. Comenzamos. Recortamos la libreta a 10,5 x 15,5 centímetros. Lo hacemos como lo hemos hecho con la anterior libreta. Se nos verá así. Además esta le pintamos la parte de arriba en color marrón. Como lo hemos hecho anteriormente con la otra libreta. En una de las goma eva de tono café recortamos 12 rectángulos de 2 x 3 centímetros. En otro tono marrón más oscuro recortamos 12 rectángulos un poco más pequeños que los anteriores. Le redondeamos todas las esquinas. De esta forma nos quedan 12 parejas de dos tonos marrón y diferente tamaño. Dibujamos el contorno de la libreta en un marrón más oscuro. Un poco más abajo de la mitad dibujamos la pieza un poco más pequeña y recortamos. Pegamos la pieza de goma eva en una de las caras de la libreta. Las tabletas del chocolate las pegamos encima en tres filas. Recortamos en otra goma eva una pieza del tamaño de la parte que no tiene tabletas. Le redondeamos las puntas de abajo. Preparamos otra goma eva un poquito más grande que la anterior. Pegamos la primera pieza que hemos hecho. Y un poco por encima de las tabletas y dando una forma ondulada pegamos la siguiente pieza. Para la cara en el centro dibuja la mitad de un círculo pequeño. Le trazamos una línea en la parte superior. Para los ojos dibujamos dos círculos a los lados. Después pintamos la boca de colores rosa y negro. Con el color rosa hacemos la forma de la lengua. Con rotuladores o pinturas dibujamos los ojos. Debajo de los ojos pintamos dos pequeños círculos de tono rosa claro. Con pinturas o rotuladores pintamos los bordes de las tabletas y difuminamos con el dedo. Hacemos algunos puntitos blancos en los ojos y en los pómulos. Además pequeñas rayitas en las tabletas del chocolate. Con un tono azul oscuro difuminamos el borde de la cara. Forramos por la parte de atrás con otra goma eva color marrón. Y así tenemos terminada nuestra simpática libreta chocolate kawaii. ¡Listo! Si te han gustado estas ideas no olvides regalarnos un me gusta, dejarnos un comentario y suscribirte a nuestro canal para nuevos videos cada semana. Además recuerda que nos encanta que nos envíes las fotos de tus creaciones. No olvides visitar nuestras otras redes sociales y nuestro blog donde encontrarás fotos y detalles de cada una de nuestras creaciones. Y para ver manualidades express te invitamos a nuestro otro canal a pasos express. Te esperamos por allí también. ¡Hasta una próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!